Hola amigos y amigas de YouTube, soy Leslie Lisbeth y pues feliz viernes. A todos les deseo un bonito fin de semana, finalmente. Este video es muy especial porque les tengo mi primer tutorial. La verdad no soy maestra, la verdad yo aprendí solita por medio de YouTube la guitarra, tengo tres años, pero les quiero ofrecer lo que sé, todo lo que sé yo se los quiero ofrecer. Así que, para la gloria de Dios, pues hay que comenzar este tutorial que va a ser de la canción Perfume a tus pies. Así que para los que han preguntado de todas estas cositas, la verdad esta no es mi guitarra. Mi amiga Brittany Stevenson, que la adoro, nuestra hermana en Cristo, me prestó esta guitarra y pues es de ellas muy especial y compré yo estas cuerdas y pues la verdad como que ni las he cortado. Pero para los que querían saber qué guitarra es, es una Fender, la verdad ni sé qué tipo. De eje 11, no sé, perdón. Pero pues, hay que empezar. Esta canción es muy fácil, Perfume a tus pies, tiene cuatro acordes. Y para que lo escriban, el primer acorde es Mi, o en la letra es E. Así que, este es el Mi que yo toco y les voy a enseñar aquí. Para que vean, pongo estos dedos así, como una Mi menor y pongo el dedo que apunta a la gente aquí en la tercera cuerda. Así que, así va a sonar. Ok. Así que, la segunda letra, o el segundo acorde va a ser la B, o la Si. Así que, yo hago algo diferente. Normalmente la gente lo toca así, pero a mí me gusta, gracias a un amigo Alfonso de España, que me enseñó esto, que suena más bonito, no sé, suena diferente. El dedo que apunta a la gente en el segundo traste, aquí en este, mira, en el 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta cuerda. Y luego, estos dos dedos, los voy a poner en el cuarto traste, 1, 2, 3, 4, aquí, en el 1, 2, 3, y cuarta cuerda. Perdónenme si no me entienden, pero ahí les va. Y va a sonar así. Bonito. Ok, así que, la segunda cuerda va a ser, bueno, yo la escribo en inglés, yo lo digo en inglés, así que perdónenme, pero es una Do sostenido, Do menor sostenido, ok, así que, que es la C con el signo del numerito y una M. Perdónenme, la verdad, como les digo, no sé mucho de música, solo sé lo técnico aquí, lo que es tocar, ok. Así que, síganle conmigo, pacientes y todo. Así que, la C menor sostenido va a sonar así. Bonito, bonito. Y otra vez, es igualita a la C, pero empieza en el cuarto traste. Así que, miren. Ok, esa es la Do menor sostenido. Y la última y cuarta cuerda va a ser la La, o A. Y la gente la suele tocar así, con los tres dedos, pero hay que cambiarle un poquito para que suene diferente y bonito. Vamos a tomar los dos dedos estos en la segunda cuerda, en el segundo traste, y los vamos a poner en el uno, dos, tres, cuarto, cuerda, miren, ok. Va a ser como la La, pero sin el dedo del anillo, ok. Bonito. Ahora, las voy a tocar para que ustedes sepan y las escuchen. Mi. Si. Do menor sostenido. Y La. Súper bonito, ok. Así que, estos son las cuerdas muy fáciles, ok. Para el verso y para el coro, ok. Ahora, va lo difícil, es el rasgueo. Y necesito que todos observen bien y que escriban en sus notitas el ritmo, cómo va. Hay dos formas que yo enseño el rasgueo. Y este rasgueo que yo uso es, no sé, ni sé cómo es, pero se los voy a enseñar y lo voy a decir. Así que, las cosas que yo uso es arriba y bajo para abajo. Así que, es A y B, ok. Así que, la técnica o el rasgueo que yo uso es esta. Ok. Es muy fácil, pero ustedes tienen que escucharla y decirla con el ritmo. Así que, es Bajo, Bajo, Arriba, Arriba, Bajo. Ok. Ya me confundí, así que, yo les voy a hacer así y así, para que ustedes vean muy despacito. Ok. Así que, es. Abajo, abajo, arriba, arriba. Disculpenme otra vez si no les he explicado más, pero, espero y esto les ayude. Así que. Ok. Y abajito, en la descripción, voy a poner exactamente el ritmo A, B, A, bla, 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 lo que se hace. Ok. Así que. Y luego voy a empezar en la próxima cuerda, que es la B. Sí. Do, menor, sostenido. Y la. Así que se los voy a hacer rápido para que vean. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, puedo hacer más. Así que ya me estoy confundiendo, pero, les prometo que ese es el rasgueo, ok. Pero, van a ver veces que ustedes van a querer como que cambiarle. Está bien, con que esté en el ritmo, ok. Y el ritmo que yo uso es como que. Ok. Como así, escuchen. Y el pre-coro es lo único diferente de la canción que va. Y eso. Ok. Y eso. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Ok. Ok. Así que es. Para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Ok. Y espero y esto les ayude. Estoy muy nerviosa. Nunca había subido algo así porque, pues, la verdad, no soy profesional. Yo aprendí por medio de YouTube y, pues, no les puedo decir así que, que en este dedo, con esta cuerda, y que en este, y que en este, y tarararara, ok. Pero aquí, humildemente, pues, les enseño lo que yo sé porque lo importante es compartir con la gente lo que uno sabe hacer y sus talentos para que los demás los puedan hacer también y puedan compartir con todo el mundo de Cristo, ok. Así que, pues, vamos ahora al coro. Que es igualito, igualito como el verso. Así que, pues, lo voy a hacer un poquito más rápido para que ustedes vean. ¿Ok? Otra vez. Hagan el ritmo conmigo, ¿ok? Se los voy a enseñar más cerquitas para que ustedes vean eso. Y cuando tengan este, este rasgueo bien, bien fijo. Tan, 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 tan. Miren otra vez. ¿Ok? Cuando tengan este rasgueo, háganlo una y otra y otra vez. La práctica, la práctica, la práctica, una y otra vez. Y ya van a poder practicar con el próximo. ¿Ok? Así que, pues, esto es todo para hoy. Aquí les va el primer tutorial de Leslie Lisbeth para la gloria y la honra de Jesucristo. No lo olviden. Y, pues, les quiero decir unas cosas. Bueno, pues, he recibido muchos mensajes que qué cámara uso. La verdad, yo usaba la cámara de mi iPod. Este nomás es un cover. Pero la cámara de mi iPod, porque es más rápido. Lo puedo subir en el internet, en YouTube. Y, pues, así nomás. Hola, ¿cómo están? ¿Ok? Se ven bien, no sé. Pues, para mí, la verdad, es bonito que se vean súper claro y todo. Pero, pues, es para la gloria de Dios. Y si se ven bien, pues, y es lo que tengo, pues, vale. Vamos a hacerlo. Pero, pues, Dios también me bendició con una cámara nueva para Navidad. Y, pues, se las quiero enseñar porque muchos me han estado preguntando. Los últimos dos videos creo que eran el de Closer, el cover, y hay uno más, no me acuerdo cuál. Pero, bueno, son los que se ven súper, súper bien. Esta cámara, en la que estoy grabando ahorita, se llama Canon. Canon. Y, paz. Esa es. Pero, como, les repito, si ustedes graban tutoriales, graban canciones de adoración con su teléfono, con una cámara, no sé, de menos valor, eso no importa. No dejen que eso los pare de subir videos. Para Cristo. No dejen que eso que digan, oh, pues, no tengo una cámara, pues, ni modo, pues, hasta que agarre una voy a subir. No. Si ustedes quieren hacer algo, háganlo con lo que tengan, con lo que Dios les da. ¿Ok? Y otra cosa que les quería decir es, hay un ministerio que se llama Pottersfield Ministries. Es de un señor que, que él y su esposa van por todo el mundo y, y comparten la palabra de Cristo. Son dos americanos. Y, pues, la verdad, ellos, él es, ¿cómo se dice? Él hace como pottery, como... Mmm, ay, díganme, ayúdenme, ayúdenme, no sé cómo se dice y no quiero pausar el video para decirles, pero... El chiste es que él y su esposa tienen un ministerio que se llama Pottersfield Ministries. Y, pues, esta semana ellos vinieron a nuestra iglesia y, y, y ellos compartieron de, de todos los niños a los que ellos han estado ayudando por medio de su ministerio. Y les quiero presentar a un niñito muy especial que, que yo, pues, voy a comenzar a orar por él y, y voy a comenzar a, la verdad, a, a... Me inscribí a este ministerio para poder ayudarle financieramente y, pues, la verdad, para serles honesta, son solo 20 dólares que pueden ayudar a un niño, a un niño en el mundo a, a tener comida, que están en un orfanato, a tener comida, a tener un lugar donde vivir, a tener estudios, a que les compran todo, ¿ok? Por 20 dólares a, a el mes, ¿ok? Y la verdad, yo me puse a pensar y dije, 20 dólares, yo gasto como 5 dólares en comida todos los días, en lonche, en lo que yo quiera comer, ¿por qué no usar 4 días de ese dinero, yo hacerme lonche aquí y darle a este niño, eh, una oportunidad de conocer a Cristo por medio de esta gente, ¿ok? Así que, les quiero presentar a este niñito, se llama Axel Josué y yo escogí a este niñito porque, no sé, se ve súper lindo, mira, se llama Axel Josué, es de Guatemala y tiene 8 años y aquí, arribita, aquí ven, aquí, pueden ir a, a este website que, que es de este ministerio y pueden ver todo lo que hacen, están en Costa Rica, están en Guatemala, están en Uganda, en África y, pues, les, les comparto que si ustedes pueden hacer esto, que vayan y que vean y que participen, porque, mira, Cristo dijo que cuidemos a todas las vidas y a los niños y aquí está, ¿ok? Así que, se los quería presentar, si quieren estar orando por él, se llama Axel Josué, miren a este niño, miren a su sonrisita, ¿ok? Así que, si ustedes quieren, pues, orar conmigo por él, por su salud, por sus estudios, por su, por, eh, más que nada por su espíritu porque, estando en este ministerio, él acepta a Cristo y él lo conozca y él crezca y también ayude a más niños así que, pues, es todo por hoy, espero y aprendieron algo del video, eh, del tutorial, espero y, y, pues, les ayudé con la cámara, no sé para los que querían saber, así que, otra vez, soy Leslie Lisbeth y esta es para la honra y gloria de Jesucristo así que, si tienen más preguntas, si tienen algún comentario, si tienen algún mensaje para mí si tienen algo negativo, pues, ni modo, los quiero de todos modos, la verdad, no soy perfecta la verdad, eh, sé español, pero no sabía esa palabra que el señor hace, así que, ni modo eh, pero de todos modos, les quiero mandar muchos besos, muchos abrazos y decirle muchísimas gracias a todos los que se han suscribido porque ya mero tenemos mil y cuando tengamos mil voy a subir otro tutorial, ¿ok? Así que, por favor, denle like, denle share, denle comment y denle subscribe, ¿ok? Así que, que Dios los bendiga. Adiós.